Bueno, empezamos con la primera pregunta, ¿por qué te dicen el Conde? El Conde es un apodo que llevo a mi papá, desde que jugó pelota a Mateo Guayá en Cuba en los años 90 y es algo que siempre escuché, algo que siempre me dio orgullo poderlo tener algún día y llevé ese apodo a juego de The Weeknd aquí en Estados Unidos ya que es uno de los orgullos más grandes que yo tengo en mi vida, que es mi papá y mi mamá. Cuando estabas creciendo, ¿te acuerdas de unas historias, unos libros que te leían tu familia o tu mamá y tu papá? Sí, allá en Cuba siempre, en el estudio siempre ponían parte de las lecturas, por parte de la escuela también visitábamos mucho las bibliotecas, salíamos a compartir muchos, muchos libros, el que más me acuerdo, el que más aprendí fue de la edad de oro. Te quiero preguntar algo de tu familia, ¿tienes a tu familia todavía en Cuba? Sí, toda mi familia está en Cuba, toda mi familia está en Cuba y tú sabes, ellos me apoyan, tengo muy buena comunicación con ellos, siempre estamos en comunicación y gracias a ellos he podido poder desempeñarme mejor en este país. ¿Cómo están? Acaban de pasar unos huracanes ahí por Cuba, ¿cómo están ahorita? Ahorita hay parte del país que está sufriendo por las causas de los desastres naturales, pero es algo a lo que Cuba siempre ha estado peligrando con esas cosas que pasan de la naturaleza y nada, yo sé que el pueblo cubano es fuerte y va a saber sobreponerse a todos esos percados. No es la primera vez que pasan un percados. No, no, no. ¿Qué papel importante, en tu opinión, tienen las bibliotecas en Cuba o aquí en Estados Unidos? Bueno, las bibliotecas tienen un papel muy importante, tienen un papel importante ya que tienen parte de la materia general de lo que es la vida, tiene de los estudios, tiene de historia, tiene de ciencia. En sí, la biblioteca abarca casi el 100% de lo que es la relación personal y lo que es parte del trabajo. ¿Sientes una hermandad con otros jugadores cubanos cuando vas a jugar a Los Ángeles, cuando vas a jugar a Kansas City? Sí, sí, sí. Nosotros los cubanos somos bien alegres. Somos bien alegres y nosotros nos llevamos bien. Siempre nos comunicamos, tanto como cubanos, como latinos, americanos. Nos comunicamos con cualquier tipo de persona, no tenemos ese tipo de stop. Y creo que sí, creo que sí, que nosotros siempre somos los mismos y hemos llevado nuestro país y hemos echado nuestras banderas con gran ocurrir.